Y ahora por el costado para Kevin Ávila, irán atrás con Carlos Flores. Flores a su vez con Luis Maldonado, número 15 para él, traslado largo. Está Alvis Ures buscando el esférico, la tiene Junior Lacayo que arranca. Bayron Leal viene por él y también Ángel Cabrera se le cruza. No hay infracción pero será balón para Cobán Imperial. Y es que este tipo de galopadas que intenta Junior tienen que ser con espacio. En este caso no tenía el terreno que incluso si dejaba a Ángel venía Maldonado a poder hacer una cobertura a este lateral. Pero Lacayo cuando tiene espacio tiene que hacer eso, tiene que cambiar de ritmo. De lo contrario obviamente va a intentar conseguir faltas que ya ha conseguido por ese sector. Maxi tiene justo la pelota donde a él le gusta en la tómbola central para realizar estos trazos. La tigre Alexis Mázar, rumbo a arco, tiro rasante. Y de nuevo a dos tiempos, Kevin Moscoso se adueña del esférico evitando el tiro de esquina. Y de nuevo Alexis Mata corriendo por ese sector, siempre marcando el pase, siempre ganándole la espalda. En este caso a Llanes pero vemos que el disparo se le va, afloja el canche y es un tiro de esquina a favor del equipo de Cobán. No puede evitar el tiro de esquina, ¿cuál es el número? Número dos de por parte de Cobán. Servicio cerrado, Anangonó ganó en el primer palo, lo hacemos de nuevo. El mismo Alexis Mata a efectuar el tiro de esquina. Yanderson está listo. También Alejandro Galindo que probablemente sea el más alto del plantel de los Príncipes Azules. Doble cabezazo, gol. ¡Gol! 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 De Cobán Imperial, centro cerrado al primer palo, Yanderson la peina y después únicamente en un rinquito. Nadie en la cobertura del número 7 de Uruguayo, Uruguayo. Cobán está arriba en el marcador. De las jugadas que se entrenan siempre entre semana, esa falta, en este caso tiro de esquina. Va Yanderson a ganar, a prolongar en el primer palo. A falta de tener un 9, un referente nuevo, 9 llega Lombardi para mandar la pelota al fondo de la red. Muy buena jugada en la elaboración, en la táctica fija. Bien la prolongación de Yanderson. Y mejor todavía la caída al segundo palo de Lombardi para ganarle. En este caso, que si no estoy mal, es a Espino, que le gana, no por la altura, sino que porque él intuye que tiene que llegar al segundo palo y Espino no va sobre el balón. Y muy buen gol por la jugada. Y sobre todo, pues le cae bien al partido, porque así como venían las circunstancias para el equipo de Cobán, este gol le cae como oro puro a este equipo que necesita. Y necesita de urgente estos tres puntos.